Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al canal. Buena, brutal, brutal, brutal. La hoja de ruta de Bitcoin sigue al alza, sigue siendo bestial, sigue siendo tremenda. A pesar de los recortes sanos, buenos, fantásticos, muy productivos para el mercado. Y además, la FED de momento, hasta lo que se ha visto ahora, con las actas y demás, lo que deja es abierta la puerta a tres bajadas de tipos de interés. Es decir, lo que el mercado esperaba sigue siendo muy suavecito a la espera de lo que diga Powell Ranger. Pero lo importante es lo que está escrito, lo que diga. Bueno, va a ir un poquito de fantasma, como siempre, pero el mercado de momento parece que no se lo toma mal. A no ser que diga alguna tontería que haga caer. De momento, estamos en unas horas, bueno, pues que hay que esperar, hay que ver un poquito los torres de la barrera, a ver cómo sigue la cosa. Pero con la cabeza puesta en nuestra estrategia. Por cierto, Bogleman Sachs reafirma el optimismo en Bitcoin, pese a la caída de precios de hasta la zona de 60.000, algo. Muy bueno, joder, Dios mío, ha caído a 60.000, cuando hace nada estábamos en 16.000. ¿Estamos locos o qué? Pero bueno, esto es lo que hay. Pero mucho, mucho, mucho más importante. El mayor fondo de pensiones del mundo explora la diversificación en Bitcoin. El fondo de inversión de pensiones del gobierno de Japón, mayor fondo de pensiones del mundo, está dispuesto a aprender más sobre Bitcoin como posible herramienta de diversificación. Guau, aquí es donde empiezan a entrar las cosas gordas de verdad, más allá, mucho más allá, que los ETFs de Bitcoin y Ethereum. En fin, ¿cómo está el mercado? Calentito. Bueno, pues aquí tenemos un poquito, esto es, bueno, es en cuatro horas, lo que yo había dibujado para lo que es la dominancia del USDT. Si lo vemos en cuatro horas, bueno, pues vemos que vamos tomando más o menos un camino parecido. Evidentemente nunca va a ser igual, ya sería la leche que hiciese el movimiento clavadito. Pero bueno, va a ser, yo creo que va a ser muy similar, cayendo en cuatro horas, ya que está, bueno, pues Bitcoin diciendo, ay, que vuelvo otra vez a la alza un poquito. Vamos a ver cuando llegue a esta zona, a la zona del 431, un 0.10 más abajo, que decidí hacer, si subir, si tontear un poquito, lateralizar, ya veremos. Eso va a ir en consonancia con qué? Con Bitcoin, que de momento al alza, esta vela de cuatro horas, bastante buena, rompiendo el 50% del canal y rompiendo la parte baja del TP2, ¿vale? TP2, os recuerdo, que es esta zona, TP1 era el anterior. Bueno, de momento estamos bien, muy bien, ¿eh? Mucho mejor de lo que podíamos esperar. Ahora bien, ya veremos qué pasa cuando lleguemos a la parte superior del canal, en torno a los 66, ¿vale? Más o menos. Y si nos encontramos con el 50% de RSI otra vez. A ver si va a necesitar hacer un hombro, una cabeza y luego otro hombro para luego romper ya la línea de tendencia más adelante. No lo sé, ¿vale? Porque esto es todo simplemente son especulaciones, son puzles que nos hacemos en la cabeza. Teorías locas que a veces se cumplen y a veces no. Procuramos ir viendo el mercado paso a paso. Lo importante, ha cumplido con la parte de la línea de tendencia inferior del canal descendente en el que estamos. Que no bajista, ¿por qué no bajista? Simplemente es un canal descendente de un retroceso. El retroceso mayor que se nos ha dado en Bitcoin ha sido de un 17,5%. Bueno, algo que está bastante bien. ¿Me gustaría más? Pues sí. ¿No se nos va a dar más? ¿Quién sabe? Ande, ya lo veremos. Creo que post-halving sí, previo-halving habría que ver. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el total market? Bueno, pues que igual que esta mañana rebotaba un poquito, hoy ahora rebota bastante más. Muy bien, en ese aspecto vamos a ver cuando llegue a los 2.4, ¿vale? Esta zona de apoyo aquí. ¿Qué decía hacer? Igual que hemos visto con el USDT, que tiene también alguna zona que, bueno, pues al final se coinciden. Coinciden unos con otros. Entonces, es el mercado inverso. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, pues sigue con indecisión. Lleva todo el día un poquito, ok, un poquito ya, pero muy, muy, muy indecisa. Vamos a ver qué pasa cuando termine Powell de hablar. Todavía no ha empezado. Según mi calendario, debe de empezar ya. Por otra parte, el dólar index está ahí titubeante. Al final cae un poquito, pues bueno, con las perspectivas que hay, pues lo lógico que caiga un poco. ¿Qué es lo que necesitan? Que también caiga un poquito, vale, ojo. Y por otra parte, las altcoins. Bueno, pues un poco de todo y de todo un poco. Vamos a ir a la parte primero más negativa, que es la que menos hay y es más rápida. Pues tenemos aquí DREP un 56%, los costos de Bitcoin que caen un 27% por debajo de la zona de soporte. Bueno, yo creo que cerrarán más o menos ahí, a no ser que nos vayan a la zona de los 586. ¿Veis? Este cierre cae aquí, con este cierre y con este cierre. Es posible que vengan incluso a apoyarse ahí. Totalmente normal. Bit2Me, Firo, MDX, RAT, 5,82%. APT, Noodle, Acro, 3% ya. O sea que poca chicha. Vamos a la parte positiva porque tenemos muy buenas noticias. RIO, que es la número 21 de la cartera. 39% al alza. Muy bien, ¿vale? A por los máximos anteriores, cerrando fantásticamente bien. HTR, 26%. Muy bien también. FA21, Boson Protocol, 21%. Genial. STX, 20%. Máximos anteriores, rompiéndolos. RUNET, 15,60. Otra vez carrera, otra vez a la zona de resistencia. Muy bien. AYOD, que está inconmensurable. Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Otra vez a por los máximos. Están muchas. Bueno, rebotando, rebotando, rebotando. Pepe, pues parece que dice, venga, más o menos ahí vamos a parar. Quién sabe, ¿vale? Vamos a depender de que haga Bitcoin. Pero de momento llevan un día muy, muy bueno. Las altcoins. Kucoin Shares, Fiat, Trias. Muy bueno de recuperación. Ojo, ¿vale? Porque, a ver, después de lo que habían caído, pues, ¿qué queremos? SMR, SR, TONG, 10%. Que parece que tiene un nuevo sistema de incentivos. Así que se pone interesante. Ocean Protocol, 10%. FED, 10%. HDX, 10,71. Y después de esa pequeña comprita que entró, no ha entrado más. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que tiene. IOTX, 9%. Fijaros, muy bien. El rebote es bueno si rompe, sobre todo, esa zona de los 0,69. Tenemos también por aquí Noya, RMR, AK, Kaba, 8,26%. Saucet, HNT, 7,73. Bien, muy bueno. STOR, bueno para el trading. ¿Veis cómo va justo en la zona? A ver si es capaz de romperla, pues rebotará más a la granza. Si no, pues, bueno, buscará otro camino un poquito más abajo. ITEC, que está tremendo también. También en la banderita que está formando. Fijaros que si nos vamos a cuatro aras, por ejemplo, en ITEC, lo que estamos dibujando, ¿vale? Esto es una, aquí lo tenéis, tacatás, ¿vale? Una cuña descendente. ¿Qué significa una cuña descendente? Pues es una implicación ascendente. Cuando rompa la alza, después de pasar a dos tercios aproximadamente, en cualquier momento, puede romper la alza y el objetivo es ir al máximo anterior. A no ser que haya alguna caída importante en el mercado. Ya sabéis cómo funciona esto. Kipto.com, 6%, muy bien. El rey de la publicidad de Kipto. Sun, 7%. Hace mucho que no veo Sun. He dejado de seguirla. Hace tiempo que dejé de seguirla. Ya no me gustó cómo trabajaron en el ciclo anterior muchas de las cosas. Y, bueno, ¿qué va a subir? No me cabe la menor duda. Pero creo que esos terrenos en el metaverso... La locura del Bullroom, pues como decía alguien hoy en el comentario, si esto no ha comentado, el Bullroom de verdad tendremos que verlo. Sí, correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso no ha pasado. Creo que estaremos todos de acuerdo. Bueno, pues Sun y como todas van a volar. No todas, pero unas volarán más que otras. Pero, bueno. Dodge, que después de todo este periodo de acumulación, rompió, va a la siguiente resistencia, retrocede y en cuanto la vuelva a romper, pues ya sabemos dónde se va a ir, ¿no? A la zona de 0,32. Es decir, un 100% posterior a la resistencia. Que de donde estamos es un pellizco más. Maker un 7% al alza. Ya sabéis que es de mis favoritas. Me encanta. Bitcoin casi un 6%. Sun casi un 6%. O sea que está el mercado muy, muy, muy bien. Así que, bueno, no me voy a enrollar más porque, bueno, tengo cosas que hacer importantes. Y estoy un poquito, ya sabéis, cuando la salud te toca, tampoco hay que volverse muy loco. De momento la vela es buena. Es positiva en 4 horas. Vamos a ver cómo cierra. Hasta que no cierre la vela no tenemos la piel de oso, ¿vale? Para ponerlo en la encima. O sea que no lo hemos cazado. Importante sería un cierre en cuanto podamos por encima de los 64.400. Y a partir de ahí, Dios dirá. Así que, mucha paciencia. Cuidado con estos primeros momentos. Estas primeras, pues bueno, esta hora y la siguiente. Que pueden pasar muchas cosas. Y después ya veremos a ver cómo sigue todo el mercado. Chicos, chicas, los vídeos siempre invertir con mucha cotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.